Fui soldado de Francisco Villa, aquel hombre de fama inmortal Estamos a 100 años del asesinato de Francisco Villa y es motivo para conmemorar, también para explicarnos el por qué lo asesinaron, quién y cómo su ideario nacionalista, él se opuso mucho al dominio extranjero, al dominio de Estados Unidos en México y por eso mismo fue perseguido, Estados Unidos invadió nuestro país en 1916 para atrapar a Villa y nada más y nada menos que fue John Pershing, el general que dirigió el ejército de Estados Unidos en la primera guerra mundial, el que persiguió un año a Villa y no pudieron con él ¿Por qué no pudieron con él? Por el gran apoyo del pueblo que Villa tenía También él sacó manifiestos muy importantes como el del Naco, el de San Andrés donde él propone fortalecer la manufactura nacional, expropiar empresas extranjeras que hubiesen cometido crímenes a abolir la deuda externa que había crecido mucho en el porfiriato y luego con Victoriano Huerta En fin, tuvo una serie de medidas políticas, sociales, una cuestión muy importante fue la atención que le puso a la educación a pesar de que él no tuvo educación, él decía aprendí a escribir mi nombre en la arena del suelo a pesar de eso él siempre se preocupó por abrir escuelas, cuando fue gobernador abrió 50 escuelas y un dato curioso, a los maestros les pagaba lo mismo que a un general eso nos indica la atención que él tenía hacia la educación Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo